Buenas tardes a toda la comunidad del canal, bueno, vamos a informar un poquito cómo vamos a proceder con la vacunación antiripal en este contexto que estamos viviendo de pandemia. La vacunación se va a hacer progresiva, es a partir de las 9 de la mañana se va a montar todo un servicio sanitario en la plaza y las personas mayores de 65 años sin obra social que se puedan movilizar hasta el lugar con una persona respetando todas las medidas de aislamiento. No se está levantando la cuarentena, simplemente es una forma de prevenir, estamos previniendo. Vamos a respetar todas las normativas, va a haber gente trabajando en la plaza conjuntamente para dar los turnos, los que quieran esperar arriba de los vehículos van a esperar y los que se pueden ir bajando, hay 147 turnos que se van a dar, no hay más que eso. Hasta la próxima semana. Tened en cuenta de llevar el documento para acreditar la edad, no hace falta llevar ningún otro tipo de carné. Recuerden, no tienen que tener PAMI, ni ninguna otra obra social, mayores de 65 años sin obra social. Y las personas que no se pueden movilizar, que no pueden salir de sus hogares porque tienen agua o porque están postrados, traten de hacernos llegar la información a la página de vacunas canals o a mí personalmente, o acá en el hospital, avisan, la enfermera puede tomar nota y me pasan el dato a mí con el nombre de la persona y el domicilio, que nosotros vamos a ir hasta el domicilio a vacunar. Doctora, si quieres explicar cómo nos vamos a comenzar. Bueno, sí, como explicó Claudia, según las recomendaciones del Ministerio, para evitar justamente la concentración de gente en la sala de espera, la recomendación fue, es de formar una posta sanitaria o armar una posta sanitaria, principalmente y teniendo en cuenta todo esto, al aire libre. Entonces, el lugar que elegimos fue la plaza, en frente de la intendencia, donde va a haber una carpa, justamente como explicaba Claudia, con el personal que va a estar de administración del hospital, que ahí va a tomar los datos, por eso es tan importante que lleven el documento, van a ser anotados en una planilla. Si se les pide que se respete la distancia de más de un metro de una persona a la otra, o si ya están anotados, esperar en sus vehículos si van en auto. No es necesario que vayan con barbijos, a no ser que estén con algún síntoma respiratorio, pero que vayan solamente respetando la distancia. Se va a comenzar el día lunes 30 a partir de las 9 de la mañana y volver a repetir que son personas sin obra social y que tengan más de 65 años.